Coleccionistas, voy a sortear un pack de lanzamiento de Adrenaline XL Liga Santander 2019-2020. Para participar hay que estar suscrito a este canal, a Fútbol Caspedrito, seguirme en mi cuenta de Instagram, poner un comentario en este vídeo que diga participo y el ganador lo daré cuando lleguemos a 45.000 suscriptores. En este canal lo anunciaré por Instagram. ¡Hey! ¿Qué pasa coleccionistas? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al canal de Fútbol Caspedrito. Pues el día de hoy tenemos el colocando cartas de Adrenaline XL 2019-2020 Liga Santander número 2. Vamos con el segundo vídeo en el que vamos a colocar la segunda parte, por así decirlo, del taco ese gigante de cromos que teníamos la semana pasada. Se me quedaron por colocar todas estas cartas y de hecho todavía tengo las especiales. Pero bueno, como colofón, para finalizar el vídeo de hoy tendremos dos cartas muy top que nos han salido en estas dos cajas que he abierto por ahora. ¿Cómo son? Aquí tenemos a Julio, ahí está, Joaquín Balón de Oro y la segunda de ellas, la carta Invencible. Dos cartas que me han tocado, alguna de ellas yo creo que la Invencible es la que más ilusión me hacía porque creo que pensaba que iba a ser de las más difíciles y mira, al final me salió. Así que vamos allá, vamos a empezar, nos quedamos por el club atlético Osasuna. Así que nos vamos hasta esa página, ya veis que hemos colocado bastantes en el vídeo anterior. Así que, bueno, me estaréis viendo con una camiseta del Chelsea, eso es porque estos días atrás he estado en Londres, de eso quería hablaros. Bueno, ya sabéis que en este tipo de vídeos me pongo a contar un poco cómo va el canal y demás. El canal estos días ha estado de parón, no ha habido vídeos porque he estado en Londres. He estado en Londres de vacaciones, tampoco mucho, dos días realmente. O sea, tampoco, pero bueno, eso se ha notado porque entre semanas no ha habido vídeos en el canal porque entre otras cosas, que no sé ni hablar, no sé si se estará viendo muy oscuro, a ver, ahí, ahí igual mejor, ¿no? No sé si se estará viendo bien, espero que sí. Entre otras cosas, terminé los exámenes el lunes, ¿vale? Ya he terminado los exámenes, soy libre, por así decirlo, puedo, tengo un poco más de libertad ahora mismo que hace unas semanas cuando salí adrenalin porque iba súper agobiado. Y el miércoles me fui a Londres, ¿vale? He estado de miércoles a viernes, hoy es domingo, estaréis viendo este vídeo domingo, pues he estado en Londres. Entonces, por eso no ha habido vídeos en el canal, no ha habido nada de actividad realmente. Y ahora, pues, estoy ya digo, un poco más libre, me he venido de Londres, me he puesto la camiseta esta del Chelsea que me he comprado porque es mi equipo favorito de Londres. Yo diría que de la Premier también, el Chelsea, así que, pues eso. Y también os quería comentar, voy a hacer una breve pausa, me he comprado esto, ¿vale? Que os va a hacer mucha ilusión, algunos seguro. El álbum de la Premier League de Panini, ¿vale? De Cromos, ¿vale? Que es el primero que hacen en muchos años porque antes era Tops, ahora es Panini. Me he comprado, digamos, el Starter Pack, que vienen aquí unos cuantos sobres. Me he comprado lo que sería la revista Jugón también de allí, que viene también unos cuantos sobres, tres en concreto. Y luego, la revista Match of the Day, que es una revista como semanal que hay allí y te incluye dos paquetes de la edición inglesa de la Champions, ¿vale? Porque no es la misma que la española. Así que, también me he comprado esa revista, la de esta semana, ¿vale? Que es esta. Y esto lo abriré, si os parece, me lo decís en los comentarios si queréis que lo haga. Haré un vídeo... ¡Uy, el tupper que se cae! Haré un vídeo abriendo todo esto, ¿vale? Un vídeo así especial Inglaterra. Pues para que veáis un poco cómo son los cromos de la Premier. Si os gusta y tal, pues lo haré la semana que viene, si eso. Así que, nada, ya digo, es que tenía ganas de ir a Anglaterra y comprarme unos cromos. No podía faltar, obviamente. Cuando me voy a cada país que visito, que tampoco es que viaje yo mucho, la verdad, pero una vez al año, intento. Pues siempre me gusta comprarme cromos, al menos de ese país, pues de Grecia, por ejemplo. Ya visteis que hice hace un par de años un vídeo de cromos de la Liga Griega, de Panini. También. Y, bueno, pues ahora que he ido a Londres, pues me ha tocado de la Premier y más de un país como es Inglaterra, que hay mucha tradición a esto del coleccionismo de cromos. Así que, nada, entre otras cosas... Estoy poniendo mal a Brandon, perdón. A ver si ahora lo veréis. Entre otras cosas, comentaros que la revista Jugón número 156, si no recuerdo mal, ya ha salido en algunos sitios. Aquí a Valencia no ha llegado todavía, pero no sé en qué sitio ya había salido este sábado. Así que, igual, en algunos kioscos la podréis encontrar ya. En la Comunidad Valenciana, ya digo, aquí al menos no ha salido en ningún sitio. Esa revista Jugón, en la que vienen dos ediciones limitadas. Dije en el vídeo anterior que era importante comprarla, porque es que si no se agotan. O sea, tenéis que ir corriendo al kiosco en cuanto salga, porque ya digo, se agotan enseguida y tiran en las dos primeras ediciones limitadas, que son la de Nacho Monreal y la de Isco. Así que, ya digo, ya está en el mercado. Yo pensaba que iba a tardar un poco más, pero bueno, aquí no ha salido, ya digo, todavía. No se puede encontrar, no sé por qué. Pero bueno, imagino que igual el lunes, el martes, por cierto, igual coincido con el martes, sale la box serie oro, si no me falla a mí mi fuente. Va a salir la box serie oro y el sobre premium oro. Este martes 28 de enero. Sí, 28 de enero van a salir las dos, la lata y el sobre premium, que son los primeros productos ya que hay que comprar, digamos, de Adrenaline. Luego quedarán otros dos más para el 11 de febrero. Pero ya digo, 278, 79, vale. Así que este martes habrá vídeos, seguro. Vais a tener vídeos entre semana porque esta semana va a ser de lanzamientos. Igual el lunes tenemos el de la jugón, el martes tendremos el sobre premium oro y el de la box, si no falla nada y llega todo puntual, que esa es otra, porque ya sabéis que el año pasado, por ejemplo, no llegó puntual aquí a Valencia. De hecho, tardó un poco más y tuve que pedirlo a Barcelona y que me lo enviaran de Barcelona para poder subirlo a tiempo. Porque es que si me tengo que esperar a que se haga aquí en Valencia, vamos, no lo grabo hasta marzo, ¿sabes? O sea, así que veremos. Y pues eso, esta semana va a ser de vídeos. El fin de semana que viene también vamos a tener más vídeos. A partir de ahora, todos los fines de semana, la verdad es que van a ser cargados de esto, de Adrenaline, porque es lo que manda. También vamos a tener SuperThings que estamos subiendo mucho ahora últimamente al canal, la serie 5. Es que al final ha coincidido todo, o sea, ha coincidido la salida de Adrenaline con la salida de SuperThings. Y yo, claro, estoy teniendo un poco que ver de dónde saco un poco el dinero para todo. Pero bueno, poco a poco lo intentamos haciendo un esfuerzo bastante grande para que haya vídeos de todo tipo. Así que nada, ya estáis viendo aquí... Ah, por cierto, es que me queda todavía una caja por abrir, porque compré tres cajas, he abierto ya dos, y me queda una de ellas por abrir. Que no sé cómo abrirla, porque hacer un vídeo así normal abriendo una caja ya he hecho, ya he hecho dos vídeos. Entonces, creo que ya lo siguiente que haré será quizá el de los 100 sobres del que hice el año pasado. No sé si esperarme un poco, porque igual todavía es pronto, ya veremos. Pero bueno, ahí tengo una caja que no sé cómo la utilizaré. Quizá lo que haga sea una comparativa, como hice el año pasado, que os gustaron mucho en los vídeos aquellos que comparaba un sobrepremium oro de 10 euros contra 10 sobres normales, que sería el equivalente de 10 euros. Pues quizá haga algo de eso para gastar esa caja, pero ya veremos cómo lo hago. Porque todavía no lo tengo muy pensado. Compré, ya digo, siempre suelo comprar el primer día tres cajas para ir tirando un poco, porque siempre hay veces que compro menos, compro menos cajas por no gastarme más dinero y me quedo corto. Es decir, ha habido años que he comprado una caja solo el primer día y luego ya me quedaba corto. Y claro, pues digo, si cojo tres a la vez, pues mira, así me ahorro viajes, la verdad. Así que nada, eso es lo que hago. Así que poco más. La verdad, luego ya nos queda los premium, que ahí también nos dejaremos bastante, pero bueno, eso hasta el día 11 de febrero, pero que realmente tampoco queda mucho. No os penséis que queda mucho, porque realmente son dos semanas. En dos semanas ya tenemos aquí los sobres premium, la Compact Box 2020, que tengo ya muchas ganas de ver cómo es esa carta de Messi, edición limitada, y poco más, la verdad. Y si es que en nada ya tendremos la colección, porque bueno, a ver, habrá que esperar a la edición limitada de la revista Jugón, evidentemente, pero ya digo, va a haber gente, ya hay gente de hecho diciendo que ya tiene la colección completa, y yo digo, pues, madre mía, la colección completa ya es imposible, porque vamos, todavía quedan por salir las latas, los sobres, premium, premium oro, si todavía aún nos tenemos que dejar más dinero en esto. Es que acabamos de empezar. Esto acaba de empezar. O sea, llevamos dos semanas, realmente. Una, una semana y media, yo creo. No llegan a dos semanas. Y hay gente ya vendiendo la colección completa. Yo digo, ¿qué colección completa estás vendiendo? Si acabamos de empezar la colección, madre mía. O sea, la gente tiene mucha ansia por terminar ya. Y yo digo, espérate. Si Adrenaline es una colección larga. O sea, larga, cuando digo larga, de unos cuantos meses, realmente. Tampoco mucho, pero sí que hay que darle su tiempo. No puedes tener la colección. Había gente ya vendiendo, al día siguiente de que saliera la colección, ya gente que decía, colección completa. Yo digo, no, completa no. En fin. Y todavía queda la... Espérate, que se me ha olvidado decirlo. La actualización. Que la actualización hasta el 1 de marzo no va a salir. No creo que salga, vamos. Todos los años ha salido eso, a finales de febrero. El 1 de marzo casi siempre suele salir. Así que yo no sé. La verdad es que la gente tiene una ansia. Espérate, que queda la actualización. Que ahí salen un montón de cartas nuevas, tanto básicas como especiales. Para los que no lo sepáis, hay mucha gente que me pregunta, ¿Qué es eso de la actualización? Pues son unas cartas de... Es una ampliación que saca Panini con las cartas que no han editado todavía, de jugadores que, por lo que sea, pues no han editado, porque piensan que en este mercado de invierno pueden salir, más todos los fichajes que se hagan hasta el día 31, que es que el mercado de invierno todavía sigue activo. Porque hará una semana... Bueno, estamos a 25. Pues sí, queda poco menos de una semana para que cierre el mercado. O sea, que todavía... Ah, bueno, tenemos que hacer vídeos. Por cierto, al hilo de todo esto, tenemos que hacer vídeos de los nuevos fichajes, que es algo que yo estaba haciendo el año pasado y he dejado de hacer y había mucha gente que le gustaba. Así que tengo que hacer... Ya digo, es que me tengo que poner al día porque ahora entre los exámenes y todo se me ha ido completamente la... He hecho un pequeño parón. Quizás me hacía falta, pero bueno. Vamos a volver fuertes. Pero ya digo, tengo que hacer más vídeos de esos que hacía antes y a mí me gustaba hacerlo realmente. Tenemos que hacer eso. Lo de los cromos fantasma también, que es algo que me hace mucha ilusión, ya sabéis. Cromos fantasma... Quizá junte lo de los cromos fantasma y bajas porque ya sabéis que Adrenaline no es una colección que tenga excesivas... bajas en el sentido de que como es el mercado invierno no se suelen producir muchas salidas de los equipos y por lo tanto no es como Liga Este, que en Liga Este podríamos tener fácilmente más de 50 bajas fácilmente cada año. Entonces da para un vídeo entero. Pero claro, con Adrenaline habrán como mucho 20 bajas. Tirándolo por lo alto. O sea, no es una colección que tenga muchas bajas. Es una colección bastante actualizada en cuanto a plantillas de los equipos. Y eso es algo que está muy bien. Entonces, ya digo, no sé si lo estoy poniendo mal. Yo creo que no. A ver, 18, 19, ah, vale. Sí, lo estaba poniendo mal. A ver, esto lo estaba poniendo mal. 19, 20, 18, 19, 20, y este aquí, 21. Seguro que a más de uno lo habré puesto mal porque es que hay veces que me lío. Lo que estaba diciendo que Adrenaline es una colección que está bastante actualizada entonces para la gente que le guste realmente el coleccionismo pues está muy bien porque la verdad incluso a mí, o sea, a mí es una de las cosas que más me gustan porque, porque ya te digo, o sea, Liga Este está muy bien, es la tradición de pegar, pero en cuanto colección actualizada de jugadores y demás, Adrenaline, que bueno, que luego ya sabemos que se quedan cromos por editar, lo de los cromos fantasma que estábamos hablando pero en cuanto a colección actualizada yo me quedo más con Adrenaline que con Liga Este. Con Liga Este, por cierto, también ahora tiene que salir la ampliación y mercado de invierno que no sé en qué revista, en esta no, todavía va a tardar, claro, tiene que cerrar el mercado de invierno entonces la del mes que viene, la del mes que viene que será la de finales de febrero vendrán los primeros cromos, también es muy importante comprarla, los primeros cromos que serán unos 12 si no recuerdo mal, 12, puede ser, sí, unos 12 cromos y luego el álbum, el álbum que son unas páginas que vienen dentro de la jugón que siempre se sueltan, yo las tengo que grapar siempre, no sé vosotros y con eso pues terminamos Liga Este, bueno, terminamos, hay que esperar dos jugones más porque vienen más cromos para completar, suelen ser unos 42, creo, 42, 45, más o menos, los que vienen, eso ayuda también a completar la colección, ya digo, una parte más, o sea, si has hecho Liga Este, tienes que hacerla sí o sí, aunque no lo hayas terminado el álbum, tienes que tener el otro álbum, el de ampliación, el que dan con la jugón, porque vamos, yo considero que si no, no tienes la colección completa, así que eso es lo que se nos viene por delante, unas cuantas, unas cuantas cosas, ah, y luego encima también viene la Eurocopa, que la Eurocopa, han dicho que creo que este mes de febrero ya Panini va a sacar el álbum de la Eurocopa en Reino Unido y la Eurocopa que hasta junio no se juega y ya están sacando el álbum y estamos en febrero, que lo normal es que lo saquen en, yo creo que lo sacaban como en Semana Santa o así, o sea, si no recuerdo mal en otros años, lo solían sacar en Semana Santa, pero claro, aquí como tenemos Adrenaline, es que allí es diferente, porque claro, en Reino Unido Adrenaline la hicieron en septiembre, creo, si no recuerdo mal, y aquí Adrenaline la estamos haciendo ahora, la acabamos de empezar, entonces claro, si tienen que sacar colección de cromos y de cartas de Adrenaline de la Eurocopa, pues claro, no les compensa sacarlo ahora, que estamos con la de la Liga, entonces yo creo que se esperarán un poquito a Abril aquí en España, se esperarán hasta Abril, en Mayo, para sacarla, como siempre han hecho, y eso es lo que harán, y ahí tendremos ediciones limitadas también, que vendrán con la Jugón, es decir, lo bueno de esto, lo bueno que estemos en año Eurocopa, es que por lo menos la revista Jugón de los meses de mayo, junio y demás, valdrán la pena, no como otros años que no ha venido, bueno, el año pasado creo que no venía nada, de hecho, o sea, no sé si venía, vino en la de mayo la ampliación de Adrenaline de entrenadores, pero poco más, la verdad, y ahora este año, como es año Eurocopa, pues quizás incluso una guía, que a mí se me gustó mucho cuando lo hicieron en la Euro 2016, hicieron una Jugón que era una especial guía de la Eurocopa, con todos los equipos, todas las plantillas, el calendario, a mí se me gusta mucho la verdad, entonces, espero que eso también este año lo hagan, ya digo, en Reino Unido van siempre por delante, en febrero creo que lo van a sacar, también en febrero Match Attacks, que es de top, si ya sabéis, también va a contraatacar a Panini, va a sacar la ampliación por primera vez, bueno, sí, por primera vez se va a llamar Match Attacks Extra, porque lo que sacaron el año pasado, que era Road to Madrid, que era donde se celebraba la final, era como una ampliación, pero bueno, Match Attacks como extra, de Match Attacks Extra, como tal, nunca habían sacado de la Champions, de la Premier League y de la Bundesliga, sí, pero de la Champions no, entonces, pues, este año sí que la van a sacar, la van a sacar aquí en España, eso lo tenemos confirmado también, no sabemos si lo van a sacar el mismo día que en Reino Unido, que va a ser el 13 de febrero, o sea, es que se va a juntar, se va a juntar todo, o sea, yo no sé de dónde voy a sacar tiempo para grabar tantas cosas, la verdad, porque, porque es que se nos va a juntar un montón de colecciones en estos meses, la verdad, yo no sé, y el que viva en, ya digo, el que viva en Reino Unido, no sé cómo lo va a hacer tampoco, porque, bueno, es que va a ser un caos, porque tantas colecciones a la vez, en fin, y ya digo, no sabemos tampoco el precio de las colecciones estas, que van a salir de la Euro, el pasado mundial creo que ya lo subieron a 1,50, entonces, podemos rezar, pero yo creo que va a ser ese precio de 1,50, esperemos que no, esperemos que fuera 1 euro, el sobre ya estaría bien, la verdad, pero yo creo que no va a ser así, que va a ser 1,50 el sobre de cartas, y, y lo que vendría a ser la, pues si, lo de los sobre, lo de los cromos de pegar, pues, creo que eran 70 o 80, no, no lo recuerdo la verdad, pero, siempre ya sabéis que es más barato, los cromos de pegar, que las, que las cartas, así que, nada, y luego, lo de Match Attacks Extra, también, lo tenemos que, tienen que mandar de tops, unas cuantas, unos cuantas sobres, así que, también lo tendremos en las próximas semanas, al igual que la colección, es que aquí no paramos, la colección de tops cristal, que es la de, que ha salido ahora, que salió la semana pasada, esa ya está en España, que el sobre vale 2 euros, así que, también la tendremos aquí en el canal, pero ya veremos a ver cuándo me la mandan, lo tenía que haber recibido ya, pero, no lo he recibido todavía, ese paquete de tops, así que, veremos cuándo me llega, yo creo que esta semana que viene, ya que entra, me tiene que llegar sí o sí, así que, nada, la gente de tops, que siempre se portan muy bien, con este canal, con Fútbol Carperito, así que, nada, vamos a colocar, las cartas de Joaquín, y la Invencible, y voy, quizá, cogeré ahora, cogeré ahora las especiales, y seguiré colocando, porque todavía, todavía podemos darle un poco más al vídeo este, yo creo, o no lo sé, la verdad, porque llevamos 20 minutos, bueno, ya veremos qué hago, vamos a colocar las cartas, estas, que son bastante difíciles, aquí tenemos los balones de oro, ahí veis, de Messi, y de Griezmann, y tenemos por aquí a Julio, que va a ir, en la parte de arriba, de la página, en el número 460, ahí está, me faltarán, los balones de oro, de, o Black, y el del Madrid, que es, ¿quién era el balón de oro del Real Madrid? Sergio Ramos, puede ser, y el del Madrid, que creo que es Sergio Ramos, si no me falla mi, no, Hazard, Hazard, perdón, Sergio Ramos, estaba diciendo yo, Eden Hazard, me falta Hazard, y o Black, y por aquí tenemos la Invencible, por cierto, tenemos, hay un debate pendiente, que eso yo creo que lo haré, en el próximo, en el próximo, colocando cartas, que es, ¿quién creéis que será el próximo, balón de oro, en cuanto a, en cuanto a Adrenaline, el que va a salir en la actualización, o los que van a salir, porque puede que salgan dos, o sea, esto no se sabe, puede ser uno, puede ser, o pueden ser dos, así que me gustaría que me lo dejarais, aquí en los comentarios también, ¿quién creéis que va a ser, el balón de oro, de esa actualización? Así que nada, espero que os haya gustado muchísimo, este vídeo, se despide, Fútbol Casperito, like, suscribiros, y nos vemos en más vídeos, adiós.